Su propio presidente le ha llamado al orden por estas palabras. Nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones. Aunque evita hablar de César, lo dice que lo importante ahora es la salud de Teresa. El resto de las cuestiones creo que no son relevantes en estos momentos. Pero en el PP ya hablan abiertamente de dimisión, lo dijo ayer esta diputada. Me parecen totalmente desafortunadas, así se ha manifestado el portavoz de Sanidad y por lo tanto yo creo que debe de dimitir. Abrió la veda de las críticas dentro del partido, el portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso cuestionó sus formas nada más salir de esa reunión de los grupos con la ministra. Hoy se reafirma. Son unas manifestaciones que pueden calificarse de muy poca afortunadas, desde luego yo no las hubiera hecho. Él ayer no parecía darse por aludido, ni cuando el PSOE le exigió que pidiera perdón. Pida perdón a Teresa Romero, a su familia y a todos los profesionales que nos cuidan, señor consejero. Yo refiero a los hechos, serán ciertos o no serán ciertos. Y mientras no de momento lo contrario, los hechos son así. Ni cuando Izquierda Unida le pidió también que dimitiera. Que no le voy a dar esa satisfacción. No se la voy a dar. Es más, ¿volvió a presumir de tener la vida resuelta? Me puedo dedicar a otras cosas. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Se lo digo para que lo sepa. Es decir, que sí, que sí. Es decir, a ver si tiene usted la suerte, probablemente usted no pueda dedicarse de 16 años porque no tenga capacidad para ello. Era la segunda vez que lo decía. Yo llegué a la política comido y, como usted sabe, me conoce bien comido. Y, por lo tanto, no tengo ningún apego al cargo. Es decir, yo soy médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta. Dice que no tiene ningún apego al cargo pero que dimitirá cuando él lo crea oportuno o cuando le cese su presidente.